Y sobre todo, porque si reconocen esta secuencia, ¿sabes qué canción tiene? Por favor, qué placer poder descansar con los dos queridos hermanos y amigos defendidos de la iglesia. ¡Repárete! 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 ¡Viva! ¡Viva! Caminadas, hasta el fondo no vas, ya no lo he pensado, mi fuerza no lo va, y no lo he acabado. Caminadas, hasta el fondo no vas, ya no lo he pensado, mi fuerza 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 no lo he pens ¡Gracias! 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 ¡Estoy viniendo para la madera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Viva! ¡Gracias!